Ese sin título sí que me gustaría tenerlo El de poder echar a Chimo Puig Y estar a Sánchez Y devolver la seguridad a las familias españolas Y la dignidad Y otra cosa más, que ya sería un capricho personal David, que te he visto hoy por Twitter Que yo te ojeo por ahí Quieres acabar con las subvenciones del Facuo O sea, me pareces tú Oh, qué grande Mira, he dejado Twitter Así como que he sentido la mano de un ángel Diciendo, deja de tuitear Cuando me ha llamado Marracho me ha dicho Un poco más, que no tienes huevos A apostarte 10.000 euros a que Facuo sigue apostando Y yo me he quedado diciendo Eso te ha dicho mi amigo Sí, sí, sí No tengo Pero ¿sabes lo que pasa Raúl? Y tú lo sabes bien, y David también Que es que no sabe que 10.000 euros Que ese tío se ha apostado así a la ligera Es prácticamente lo que muchas familias españolas Tienen para vivir todo un año Yo trabajando en logística Trabajando en logística Cobrar no llegaba ni a 12.000 euros Lo tenía paga, lo tenía todo emitido Y... O sea, que te apueste 10.000 euros O sea, que me he apuesto a medio de 10.000 euros El pan de mis hijos Date cuenta que feo está eso Porque hacer eso está en contra de todo lo que dice su amigo Su amigo Garzón respecto al juego Y la apuesta Eso está feísimo Estaba fomentando el juego Pero ya no de otro O sea, simplemente te digo una cosa Simplemente es el hecho de que te digas 10.000 euros Ya, pero... Pero tú fíjate que esa superioridad moral que siempre tienen ellos Y luego ese es el típico chascarrillo de bar Que le falta el palillo en la boca Pero lo peor de todo es que yo creo O sea, que incluso hasta puede tener razón Pero ha hecho una apuesta un poco Tendría que haberse apostado A que 10.000 euros A que si gana o entra Vox en el gobierno Sigue existiendo Facua en Andalucía Que hubiera sido algo más específico A nivel nacional estoy completamente seguro Que seguirá existiendo en el 2026 No, pero es que, a ver Si Facua puede seguir existiendo Mientras lo mantengan sus socios Lo que va a hacer es cerrarles el grifo Lo que siempre decimos que cerrarles el chiringuito Es el chiringuito de las subvenciones O sea, si vamos a ver Si él quiere montar un chiringuito en límite Pero lo que vamos a coger es seguir regando Del dinero de todos Ese señor, como no ha ganado el dinero honradamente en su vida Podemos decirlo así Podemos decirlo así perfectamente O sea, 10.000 euros Juega a 10.000 euros Vamos a ver 10.000 euros te estás jugando En la comida de la familia de un año O sea, ¿en qué cabeza entra soltar esa persona? El otro día estuvo diciendo Estuvo explicando que heredar Era insolidario Y claro, él heredó la empresa que le montó su papa Y cuando tú coges las cuentas de la empresa Si tú quitas lo que se gasta en la empresa En sueldo Y en mantenimiento de su vida Y las cuotas de los socios Le faltan más de la mitad de las perras O sea, él vive del dinero público Eso es la realidad Vamos a ver Es como muchos medios de comunicación O sea, como el Grupo Prisa O sea, el Grupo Prisa Si te das cuenta Los índices que hay ganancias en bolsa Son ínfimos O sea, es simplemente porque vive de la publicidad institucional Y vive del dinero que le inyecta el gobierno O sea, ahora mismo nos encontramos con muchos medios de comunicación Que sin la publicidad institucional Y sin el dinero que se le mete Desde, por ejemplo, aquí la muy anciana La generalitat valenciana Chimo Putes de presidencia Esos medios cerrarían Y no serían decapaces Por eso pasan cosas como la que pasa Cuando ves que sufrió David el otro día Que lo estuve leyendo Y yo te mando toda mi fuerza Y toda mi solidaridad contigo Que sabéis que Que os vemos A ver, la gente lo sabe Nosotros muchísimas veces acudimos a los actos Y estamos entre medio del público Porque a mí me gusta estar entre el público Y os vemos a vosotros Como vais moviendo por el medio Con uno, con otro No paráis Este ya aquí, este ya Y ese dinero No sale de nada Lo sale de vuestros bolsillos Y sale, por ejemplo, de aquí de los superchats De la gente que colabora con vosotros Y al final dices Tú estás dando cuenta de la gente Que está haciendo el esfuerzo Y lo que mueves Ahora mismo tenemos un chat De 3.500 personas Ahora mismo en directo O sea, en YouTube Que es una pasada Y, por ejemplo, esta mañana Estamos viendo Que hay más gente Aquí ahora mismo Viendo aquí vuestro programa Que, por ejemplo En el mítin de espadas El otro día En mi comunión No había más gente O sea, y directos del Partido Popular Directos del Partido Socialista Lo tenéis vosotros Y eso lo habéis creado vosotros A base de Trabajo, curro, curro O sea, joder Raúl está ahora mismo En una tienda de campaña Por ahí perdido Conectado Cumpliendo un domingo Cumpliendo con tal O sea, otro tío coge Y dice No me conecto ni nada Y no, no Y está aquí Pico y pala Pico y pala Y eso al final Lo que hace es eso Que tenemos una gente De elección detrás vuestra Que aprecia lo que hacéis Y no tienes que depender de nadie Y eso es lo que queremos nosotros Nosotros lo que decimos Es que el segundo público Al final Tiene que ser un beneficio No tiene que ser un pago Para callar Silenciar O manipular Digamos La opinión pública Es que es así Es un altavoz Es un altavoz Es así además Bueno, lo que yo te comenté Es así Además que yo quiero Ponerlo en conocimiento De todo el mundo Quiero exponer Y saber quién es ese señor Porque lo ha hecho Con otra persona Que trabaja En otro medio de comunicación No me ha dicho Que no diga su nombre Ni diga el medio de comunicación Pero directamente Fue a menospreciar También su trabajo Y a intentar también Provocar a esa persona ¿No? Pero es que le hacemos daño Bueno, nosotros Sí que es cierto Lo que tú dices Nosotros nos subsistimos De gracias a la gente Que colabora con nosotros No tenemos ningún tipo De financiación Ningún tipo de publicidad Institucional Y al final Nosotros vamos a los actos Y mostramos cosas Que no muestran Los principales medios De comunicación Y eso les duele Eso les molesta Y parece ser que Tienen que ser desagradables El otro día Les pasó a Javi Oliveira También cuando fue a cubrir Un juicio Que hubo también en Sevilla Me ha pasado a mí Le ha pasado a otros medios Y están muy nerviosos Todos estos chiringuiteros O sea, yo creo que Una de las cosas Con las que hay que terminar En este país Es con la subvención A todos estos chiringuitos Que lo único que sirven Es para ser altavoces De la izquierda Y mantener a la izquierda En el poder Para seguir nutriéndose De dinero público Cuando aquí necesitamos Ese dinero Para el bienestar De los españoles Y no para que cuatro Se peguen la vida Comiendo gambas Y haciendo apuestas Y haciendo apuestas De 10.000 euros Por internet Yo creo que es lo sensato Y es lo normal Pero claro Si dices esto Es que eres un facha O es que eres esto O es que eres lo otro No, no Tú piensas que Yo me dediqué a contabilizar Las visitas Que nosotros teníamos al mes Y en un mes Tenemos más audiencia Que el 80% De las televisiones autonómicas Al año Esto es así La televisión de Baleares Cuesta más de 50 millones de euros Tiene menos audiencia Que nosotros esta noche La televisión de Asturias Tres cuartos de lo mismo La ETB El 98% del dinero Que entra en ETB Es del gobierno vasco El otro 2% Son publicidad Fuera de la publicidad Del gobierno vasco Porque el 95% Del presupuesto Es del gobierno vasco Otro 3% En anuncios Y el otro 2% De publicidad Que ellos se generan Y así sucesivamente O sea Salvo Telemadrid Y en Andalucía En Castilla y León Por ejemplo La televisión de Castilla y León Tiene aproximadamente Un 0% de share Que es muy fácil de contar Aquí fíjate La Comunidad Valenciana Apun tiene 62 millones de euros Creo Tendría que preguntarle A Miguel Pascual Que es el responsable Del área de Apun Y Debo decir que creo que La media está en unos 3.500 televidentes Al día O sea Es ínfimo O sea Sí, sí, sí Es que no lo ve nadie Es que no lo ve ni el presidente No lo ve ni Chimo Puig Ni la otra Es que no lo ve nadie Y tiene un programa Que por cierto ¿Sabéis quién es el presentador estrella De Apun De la Comunidad Valenciana? No Más sin huertas Sí, sí Que sepas que el PSOE Siempre te recoge Él ha estado haciendo Hay que colocarlos A los tuyos Habitú lo sabes Hay que colocarlos Y tiene un programa Por la tarde Y es el que más cobra Y se come Ese programa Se come El presupuesto Prácticamente No le voy a decirte Pero un porcentaje Altísimo Del presupuesto De Apun O sea Es el Messi Es el Messi De la cadena El PSOE Siempre coloca Lo suyo O sea Maxim West Ha estado haciendo Bolos Por todos los ayuntamientos Socialistas de España Haciendo charlas Tal cual Como suena En Mazarrón Lo tuvimos Fue un show Iba Se grabó Para hacer un vídeo En Twitter Iba Con el coche Y pasando por unas calles Normal y corriente Y dice Que bonitas las playas De Mazarrón Y era de noche Y estaba pasando Por un barrio Que no había agua Cerca Pero bueno Como le paga el PSOE Venía hacia su charla Vendía su libro Y ya está Y ahora Se ha marcado un fijón Se ha marcado un fijón Sí, sí Se ha marcado un fijón Pero además Es que primero Estuvimos en Twitter Y ha cobrado Y cobró Un millón de euros De Televisión Española Maxim West